No sé si hubo en el año 1936, una época muy difícil porque en un pueblo que tenía una situación muy especial que era casi todo de negro, porque toda la vida había sido una reacción de que se entraba y por supuesto los entraba y les acumulaba muchos reclamos y se le fueron quedando, asentándose en diferentes partes de aquella región de la... como lo llamo. Por supuesto, el que decía a lo más pobre, no es que esto fuera sacarlo a reducir ante ustedes como si fuera una carta de crédito, sino que es una realidad, si eso era muy duro y costaba mucho, había una discriminación que era aceptar, además, la gente ya sabía que el gran pelo blanco, el negro era negro y que el mestizo, que no tenía nada con el negro porque no le producía nada. No es que eso fuera bueno, era una cosa que sucedía y la gente se proyectaba de esta manera. En esa situación, en medio de un pueblo que era totalmente cañero y la falta de la caña duraba tres o cuatro meses, lo demás se llevaba a tiempo muerto, y en un pueblo que tuviera tiempo muerto de ocho o nueve meses, y bueno, eran muchas necesidades. Y yo era otro hermano, y si traíamos la población que yo les digo que en su vida yo fui protestona, entonces, según me iba creciendo, pues en marzo todavía no era. Y llegó un momento en que yo me tuve que quedar, como una especie de arma de cáncer, mi mamá se le había muerto, mi hermana mayor, mi papá, fui a todos los discípulos para que estudiara, porque era mayor, le correspondía, yo tenía un hermano varón que era el hombre de la casa, como si yo le fuera a dejar un papelón inmenso, y la hermana mía, la hija era más chiquita, que era la hija de la madre, era la mitad. Yo no era nada. Y además se tocó cuidar la casa y no tenía vocación. Y en esa situación, yo tuve que pensar bien que hacía, y lo pensé muy bien, porque fue en ese año decidí que yo no tenía que ir a la Habana, y me fui casi sin nada. Llegar a la Habana, enfrentar a mi familia, que ya vivía ahí, gastando mucho trabajo, pero si no podía, dejaba a los pueblos pequeños, ahí iba a la capital, todos eran trabajando, que domésticos, que domésticas, y yo dije que no iban a hacer eso mismo. Ellos pensamos que no iba a recibir, se opusieron a que yo vivía en la Habana, y me decían una cosa que era muy amigable que no sientas, que eran chacas negras que iban para la Habana, y me dieron los caninos, o trabajar para los blancos, como se decía, o ser prostituta. Yo no tenía vocación de prostituta, porque era demasiado horrible, no porque yo se creía que fuera buena o fuera mala. Y entonces, digo, voy a probar, por ser doméstica, y empecé a trabajar desde doméstica. Y con lo que hay que ver, la vida es maravillosa, y empecé a trabajar, y empecé a trabajar, y enseguida a ir a una escuela, porque yo empecé a construir un jefe, que se tomó bien en aquella época, y me daba, me daba en tránsito de mecanografía, que me hacía que me hicieron muy bien después, a la condenora de disciplina. Y entonces, en muchos años, muy duro, porque era de la tarde por la mañana, en vez de la colocación, como se le daba, y la haba blanca, cocina, limpia, y sale del trabajo, y bañaste, y ahí para ir a la escuela, por la noche, dormir un poco, y levantarse por la mañana. Entonces, no, no me era una parte, pero yo estaba muy llena, yo estaba estudiando que ellos querían ver un lápiz, un papel, y de la que venía, se había hablado de lo que venía, y más o menos, me ganaba la vida. Ya en eso, me había mandado algunos poemas, para un grupo periódico, y habían sido afectados, cosas increíbles, porque no venía ni más, y me lo hacía con letra cursiva, y yo le digo, pero eso es lo que no me explico. Y le decía a mi hija, el doctor le explica, pero lo mandaste para que lo publicara. No, entonces lo publicara. Y en esa situación, llega el discurso de la revolución. Yo seguí enviando y llamando poemas, y había el momento de mayores, en esencia, donde parecía que todo iba a ser como derecho, que no se en un sitio. Todo el mundo se unía, todo el mundo se buscaba, los mejores estudiores se unían buscados de la gente joven, y me decían que las cosas que yo hacía, no se parecían nunca a las que las otras gente hacía. Y yo no se lo creía. Y eso fue otra cosa que me quitó un poco. Yo nunca creí que de verdad no fuera tan buena como para eso. Ahora que estoy hablando de ustedes, yo me lo creo. Yo lo sin creer. Pero, un marido mío, que me hizo a mí a él, que yo periodista, me dijo que si yo quería trabajar en algo, que no fuera de lo que estaba, yo dije que por supuesto que no había tenido posibilidades. Entonces me llevó en Mecanógrafa a Radio Progreso, una de las tres emisoras, de las dos emisoras primeras que tenía, que tenía el libro en el país. Y empecé a trabajar como Mecanógrafa, porque era precisamente copiar los libretos de los escritores, para entregarlos al tratamiento biomático, para que ya se lo entregaran a la distribución de otro país. Pero hay una cosa muy interesante, porque yo era chiquita, me sucedió un poco después de esto. Yo oía las novelas que me tenía 9 años, que oía mi mamá. Y yo oía que las mujeres lloraban. Y las educaban para que fueran lloronas. Y yo les decía, a mí no me gusta que creen. Porque yo iba a levantar arriba. Y yo que escribo, no quisiera, no voy a hacer así, pero nunca me ocurría que de verdad hubiera que me escribiera una novela. Y porque el cargador, la gente estaba hablando, porque decía, hablaba del pelo como el sol, los ojos, el cielo. Y yo no me sentía, me notificaba. Yo no tenía que haber nada con la creación de los ojos, ni con el pelo como el sol. Y todo esto me notificaba y que yo supiera por qué. Cuando yo era un hijo, ahora yo iba a hacer un hijo. Porque yo le escribí, la emoción es eso. Y yo estaba bien, yo era mecabónica, yo era mecabónica, yo era mecabónica, y entregué mi directora. Yo había un director que era muy exigente y muy profesor, como lo tenía. Y yo dije, bueno, como yo le hago uno, que es el mejor. Y tú a ver qué me dices, qué te piensas de aquello. Bueno, te lo vi para... Precisamente para que me dijera qué pan más que mía. Y tuve la mala suerte de que no tenía ninguna falta. Porque entonces no aprendía nada, se estaba poniendo con casualidad qué cosa iba a aprender. Y él dijo que él quisiera que dieran 11 como él, que era una buena razón para hacer esa libreza. Entonces yo lo he hecho, ¿no? Y seguía siendo libreto, más o menos. Seguía haciendo otro. Y en estos momentos ya estábamos por el segundo, tercer año de la revolución, tal vez por el cuarto de antes. Yo estaba haciendo un curso de recuperación para las personas que no quieren seguir en el área de la madre. Como yo estaba en el centro de la barriga, yo era más fácil. Y que me ayudaba con la necesidad del mundo de estudiar. Yo tenía dos hijos, ya mis hijos, me estaban muy, muy bien cuidados de mis hijos. Yo tenía esta seguridad desde que me levantaba hasta las seis de la tarde. me declaraban por un sueldo de poquita, que no sabía mucho, pero era el sueldo que tenía para que quiera estudiar. Y me di dueña del mundo de tantos libros que no conocían, relacionada con buenas personas, que sí conocían mucho de muchas cosas. y así nací a aquellos primeros cursos donde viví mucha literatura hispanoamericana, cubana, de la maturía. Todo lo que me entendían para que mi ingreso fuera mejor. En este momento, ya no era igual que a cualquier otra escritora. Y por supuesto, me dio una cosa, que no sé si me he comido o no, mi trabajo, en verdad, fue el mejor. y empezamos a tener que escribir aquí, que escribiera para ellos mucho más fácil. Para mí fue otra situación de un paso más adelante porque ya hemos tenido horario. No tenías que levantar el entrado o levantar un reloj fue otra ventaja súper para mí. Y fue donde ya escuché hacer las novelas. La primera novela que hice fue un reto. Nadie quería hacerla porque era histórica y era la única retirada. que había muchos conflictos entre Miranda y Bolivia. Y la gente le cogía miedo a eso. Y yo dije, oye, nadie la quiere, yo la haga. Me dio un horario abierto para que fuera la biblioteca. O sea, que las cosas se iban desencadenando a mi favor, así. Y esto era lo que estaba inundada. Yo sentía que yo no trabajaba, que yo era la doña lo que me dio esto cuando hacía todas estas cosas. Y así, se quedó feliz, todo el mundo que se hizo trabajar conmigo de esta escuela para hacer espacio. Y ya no solamente yo tenía que aceptar las proposiciones, ya sea proposiciones. Y fue muy bueno, no me estaba muy bonita. Y, me abrimos bien hacia la esquina. También intenté ver lo que estaba sucediendo con, desde muchos siglos atrás, con el grupo de la mujer de las referencias. Entonces, ya me dijeron un poco más para no ser un momento de la mujer en el libro de la mujer. No es fácil encontrarnos personas como tú que pueden hablarnos de la pre-revolución en Cuba, todo el proceso de la revolución y después de la con-revolución. incluso al momento en que nos encontramos actualmente, que es una ruptura que no se sabe bien qué va a pasar con Cuba. quisiera que nos platicaras en estos diferentes momentos de la historia de Cuba desde la perspectiva de una mujer, una mujer negra. ¿Cómo has visto estos cambios en estos tres momentos? I'm asking if she could develop a little bit more. It's not easy to find a person that could, that experience the pre-revolution, the revolution and the post-revolution and this critical moment that Cuba is experiencing right now that we don't know what is going to happen with this kind of openness. If she could tell us a little bit about the differences in terms of being a woman and a woman of color in these two different stages or moments in the Cuba history. People have a lot of art. And people have a lot of art. People have a lot of art. They have a lot of art. They did, de la ceremonia y parecía que acabamos haciendo el juego enemigo diciendo que yo como siempre hablando más de los periodistas hubo algunos que no me gustaron diciendo que estaba el dueño no hubiera podido pasar por el portal de la pistola y justamente para que yo pudiera pasar el portal de la puerta ancha que ha sido todo eso y me refiero y así siempre un poco acelerante o poco como pasaron los años pero siempre mi posición fue muy celebrada que tenía a mi amigo que me decía que estaba mi trabajo fue y 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 Lo contrario de lo que hacen muchas personas que vienen y dicen, dale la espalda, yo quiero regresar, yo quiero regresar allá para ver todos los cambios, para ayudar en lo que se pueda. Porque yo creo que de todas maneras, con todas las dificultades que hemos tenido, esta es nuestra última oportunidad. Si no ganamos esta batalla, creo que ya no hay nunca. ¿Crees que Cuba tiene condiciones para esta apertura que se está dando? ¿Cuál puede ser el mayor reto al que se enfrenten? ¿Cuál es el principal desafío de Cuba en este momento que está abriendo a otros países? Bueno, otros países están abriendo. Los que se han dado, 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 los que se han dado. Muy bien, Georgina, vamos a abrir para preguntas del público. Entonces, abrimos el micrófono a las personas si quieren agregar, hacer preguntas o comentar a Georgina. Sí. Yo por acá. ¿La pregunta es así? Sí. ¿Hace cuánto no ha ido a Cuba? ¿Y cómo se siente que hay abierto los lazos entre los Estados Unidos y que ahora Cuba va a tener influencias, especialmente en la cultura? ¿Crees que va a cambiar el aspecto cultural? ¿Qué es eso? He's asking about what are going to be the changes. Yeah, the culture of changes and how long her defense is she might be. She lives there. Oh, okay. ¿Por lo que yo entendí, no hay una pregunta que le respondo en un momento? Sí, ya le aclararon que tú vives allá. Yo vivo y estoy muy loca por la prevención. Este es mi país, yo soy una persona que me adelanto, me acomodo, me gusta, tengo su vida creada allá. Yo no soy una comunicadora, como me oficina una comunicadora, me salieron, me lo tengo que estar y si algo puede usted allá. Y si algo no lo esté allá. Es un placer tenerla acá. Muchísimas gracias. Más allá de sus vivencias desde pequeña, las cuales la han comprado como escritoras, ¿Usted tiene autores formativos? Es decir, ¿Algún autor que tenga influenciado bastante? He's asking about the author that has influenced her. Esta pregunta me han hecho en otras ocasiones. He has asked a question before. Y sin que la anterior, yo le digo que no. Precisamente en el comienzo, tarde en la literatura, ayer, a descubrir autores, me hizo que mi vocación fuera muy libre, porque yo no iba a adaptar. Yo me he trazado un camino en la poesía, sobre todo, que creo que es muy auténtico, muy legítimo, es muy mío. Aunque donde quiera pueden haber personas que piensen como yo. La poesía debe ser profunda, pero simple a la hora del entendimiento. Si yo tengo mensajes que dar, si yo tengo cosas que decir, yo no puedo andar con el rodeo. Si nos gustan las palabras, que sean más nervosas, pero que sean increíbles. Que no necesitan la traducción ni que nadie, ni que nadie piense lo que quiera, sino que sea como ahora que estoy hablando, como que usted. Que la poesía, por supuesto, sea poesía, no en una conversación. Pero yo creo que se puede hacer. Yo estoy muy satisfeita de las cosas que yo he logrado en mi manera de escribir. Yo no aspiro a hacer un premio móvil. Yo aspiro a hacer un agente que escribió con mucha sinceridad, que ama tremendamente. Algo me cayó como un misterio. Que no lo jugó, pero lo ama tremendamente. Gracias.